Yo soy el subjefe de la brigada de materiales peligrosos de la Regional 4 y bueno, está el encuentro de cadetes y los jefes de San Carlos pidieron la colaboración de la brigada para enseñarle un poco al nivel 2 ya ir enseñándole todo lo que es materiales peligrosos Reconocer los materiales peligrosos Sí, reconocer cuando estamos en presencia de un peligro potencial de materiales peligrosos Muy bien, ¿y cómo es esto? ¿Para chicos de qué edad? Bueno, el grupo que nos solicitaron ahora son de 12 a 14 años, ya el nivel 2 Bien, ¿y cómo se les enseñan a los chicos? Y nos vamos adaptando a las edades para que ellos vayan viendo a poquito porque es mucha información para un solo día, digamos Entonces, dependen los puntos principales que quieren los chicos a cargo de la organización que les brindemos, nos piden y bueno, les damos eso Por ejemplo, nos pidieron que mostremos el camión de la brigada que le demos identificación, reconocimiento y bueno, un poco de la guía que nos ayuda a la emergencia, enfrentar a la emergencia Muy bien, ¿y cómo ven los chicos? ¿Les gusta? ¿Les interesa? ¿Les aburre un poco el tema? No, los vi muy interesados, los vi muy atrapantes con el tema Muy bien, ¿y este tipo de encuentros favorecen en qué sentido a los chicos? En la capacitación, ayuda a que los chicos ya adquieran todos los conocimientos desde chicos entonces cuando ya llegan a la etapa que tienen que rendir el curso los conocimientos ya están bien afianzados Muy bien, ¿estos encuentros regionales también ayudan a que se nucleen de distintos lugares? Esto está muy bueno, yo lo veo muy positivo porque ayuda no solo a la capacitación sino también a que se forme la amistad y a formar también valores Muy bien, ¿esto se hace anualmente? Sí, esto se hace una o dos veces por año en diferentes regiones entonces, como te digo, esto fomenta no solo la capacitación sino la amistad y los valores entre los distintos cuarteles de la regional Soy Brisa Neiro, soy del cuartel de Galvez y vinimos a hacer una capacitación para capacitarnos más seria Me llamo Lautaro Iturre Petit y soy de Galvez, tengo 15 años y nada, somos del cuartel de Galvez y venimos a hacer la capacitación de búsqueda y rescate para ya mantenernos más acostumbrados a las situaciones así ¿Este tipo de encuentros se organizan cada año? Sí, cada año son regionales y también provinciales y nacionales ¿Y qué les parece? Nos parece bastante divertido, conocemos a cuarteles de otras regiones y conocemos a muchas más personas nos parece bastante entretenido ya conocer y compartir experiencias con otros cuarteles Muy bien, ¿tu caso? Mi nombre es Junior Acevedo, tengo 15 años soy de la escuela Cadete de Galvez y estamos en el quinto encuentro regional de Cadete de San Carlos nos vinimos a capacitar a conocer más cadetes de toda la región Regional 4 que somos nosotros y venimos a capacitarnos hay tres tipos de niveles nosotros somos el nivel 3, nivel 2 y nivel 1 para diferentes tipos de edades y tamaños corporales porque dependiendo de cada persona puede ser diferentes actividades ¿Y cómo es este tipo de actividades? ¿Les parece divertido o al mismo tiempo es como algo que se toma muy en serio? Un poco de las dos cosas no podemos tomar esto como algo divertido es como algo serio para capacitarnos nosotros mentalmente, físicamente para que en algún futuro cuando hagamos el curso de bomberos poder ya tener esa experiencia a la hora de trabajar con algún tipo de víctima ¿Bueno, tu caso? Bueno, soy Lucio Estecho del cuartel de bomberos voluntarios de Galvez tengo 14 años y bueno, como decían mis compañeros venimos acá a capacitarnos a ser amigos, a conocer distintos cuarteles y bueno, en este tema venimos a capacitarnos para busque de rescate en domicilio o en espacios confinados Bueno, ¿ustedes saben qué hay atrás de la puerta? digamos, tienen que entrar ahora, imagino, ¿no? Sí, tenemos que entrar pero no tenemos bien en claro qué hay sabemos que hay una víctima también como es el nombre de trabajo busque de rescate tenemos que buscar tenemos que pasar seguramente diferentes obstáculos y rescatar a la víctima con san y salvo Soy Nahuel Everard de San Jerónimo Norte Muy bien Contame un poquito ¿en qué estás encargado? Estamos en la parte de coordinación de la escuela de cadestes estamos haciendo unas actividades de lo que es RCP y DEA para los chicos más chicos Muy bien ¿en qué consiste esta actividad? La actividad consiste en enseñarles un poco lo que es la maniobra de RCP y ir fomentando el uso de DEA que es algo que por ahí no se conoce mucho en algunos lugares de las localidades estamos practicando a través de músicas y todos juegos lúdicos actividades para que ellos puedan saber y desempeñarse en la maniobra de lo que es RCP que es tan importante ¿Cómo lo ves a los chicos? No, la verdad que muy bien muy inspirados aparte hay que sacrificar un fin de semana para estar acá los chicos dejar la familia para venirse acá quizás estos son los chicos más chicos me extrañan mucho tienen 8 o 9 años así que por eso también es muy importante para esto y es nuestro futuro como escuela de cadetes como bomberos como formación y por eso está bueno este congreso que organizan ¿no? Sí, esto lo hacemos una vez al año es un encuentro regional de cadetes lo hacemos en la regional 4 los cuarteles de la zona y después lo que hacemos también en otra parte del año más o menos en octubre hacemos un encuentro nacional o provincial dependiendo del año ahí sí se reúnen todos los cuarteles de toda la nación o toda la provincia con actividades un poco más elevadas y quizás con más chicos Muy bien, bueno y también es importante para los chicos ¿no? para conocerse de otros lados el mismo interés Sí, eso también se llevan la verdad que muchos contactos muchos nuevos amigos muchos compañeros que yo también fui cadete y quizás hoy lo veo en los cursos y siguiendo profesionalizándonos seguimos compartiendo con ellos que los vimos a los 9 años ¿Cómo es tu caso? ¿Disfrutás mucho de los chicos de ver las caras como algunos que bailan un poco? Sí, a mí la verdad que esto me encanta y es un placer estar acá la verdad que es algo muy gratificante poder venir esta posibilidad que tenemos de los chicos